Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María de Los Ángeles Laza, lidero en el Laboratorio de Datos de Justicia de Género en Global Fund for Women. Y para comenzar esta presentación me gustaría contarles brevemente qué es Global Fund for Women para que tenga sentido toda la presentación. Básicamente somos un fondo global que financiamos movimientos de género en todo el mundo. Fuimos fundados en 1987 y se imaginarán obviamente que por nuestro propósito, que es financiar movimientos de género, tenemos obviamente algunos desafíos asociados a eso. El primer desafío es detectar los movimientos propiamente dichos, es decir, si vamos a financiar un movimiento, cómo lo detectamos primero. Y lo segundo es evitar un problema muy común del mundo de la filantropía, que es el problema de las donor darlings o mimadas o mimados de los donantes, que son aquellos fondos, movimientos, países que concentran sistemáticamente fondos de la filantropía, porque generalmente porque hablan inglés, porque conocen, tienen gimnasia en aplicar a fondos y también porque conocen generalmente a los officers que dan esos fondos. Para evitar estos dos problemas, o por lo menos tratar de abordarlos, Global Fund for Women creó hace menos de dos años el Gender Justice Data Hub, el Laboratorio de Datos de Justicia de Género. Y básicamente nuestro objetivo principal es desarrollar y utilizar herramientas de datos para detectar, entender y también monitorear movimientos sociales. Y les quiero contar brevemente qué proceso desarrollamos para detectar movimientos, empezando obviamente por el desafío más común para un laboratorio de datos, que es, bueno, qué tipo de datos vamos a usar. Revisamos muchísimos tipos de datos hasta que dimos con ACLED. ACLED son las siglas del Armed Conflict Location and Event Data Project. Es un proyecto global con más de 200 data setters a nivel internacional que codifican todos los días eventos pacíficos y no pacíficos alrededor del mundo. Y les quiero mostrar un ejemplo de un tipo de dato que se puede conseguir. En este caso es un ejemplo de una protesta en Argelia que tuvo lugar el 31 de marzo de este año. Fíjense, los actores. Sabemos que en esa protesta participaron docentes sindicalizados y no sindicalizados. Bueno, el país ya lo dije, Argelia. Y en Notes, que es quizás la variable más importante del data set, se dice por qué estaban protestando, que en este caso es por qué no se les habían pagado sus salarios. Este es un solo ejemplo. El data set se parece más a esto. Tiene más de 650.000 observaciones, cubriendo en total 195 países desde el año 2018 a 2024. Y obviamente es un montón de información súper valiosa, pero nosotros desarrollamos códigos, aunque sean datos estructurados, para limpiar y procesar toda esa información. Y en esencia desarrollamos más de 2.500 líneas de código, tanto en Python como en R, para limpiar y procesar esa información. Y abocarnos al desarrollo del Social Movement Index, o el índice de movimientos sociales. Esta fue quizás la parte más desafiante de todo el proceso, porque quienes han trabajado con datos, pero sobre todo en el marco de ciencias sociales, siempre nos enfocamos o nos enfrentamos al desafío del enfoque del marco teórico. Es decir, qué marco teórico vamos a elegir para decir qué es un movimiento. Y cuando empezamos a repasar literatura sobre movimientos, nos encontramos con un montón de teorías. Y elegir una teoría implica priorizar un determinado marco explicativo y, por lo tanto, priorizar determinadas variables. Y había un problema adicional que era, al margen de la priorización, hay un tema adicional que es cómo ejecuto, cómo llevo a la práctica esas variables. Y es un desafío tremendo. Hasta que dimos con una definición. Este es un working group de la Simon Fraser University, una universidad de Canadá, que al margen, además de definir qué es un movimiento, especifica cómo se observan los movimientos. Y esta universidad, este grupo de trabajo, dice observamos los movimientos a través de observar sus actores, los actores del movimiento, el discurso y, por último, su comportamiento. En base a esto, estas eran tres variables que se podían operativizar con los datos que teníamos de ACLED. Y desarrollamos... Y desarrollamos... Calculamos tres subíndexes. El primero, las protestas per cápita, normalizadas por la población de cada uno de los 195 países. Analizamos el rate de actores persistentes. Esto con la assumption de que si hay un movimiento, el actor no va a operar un solo mes. Va a estar persistentemente pidiendo en el espacio público por su demanda para que sea canalizada. Y por último, analizamos los shared claims, o sea, las demandas compartidas entre diferentes actores para poder identificar por qué estaba reclamando eventualmente ese movimiento. Y con estos tres subíndexes, sin ninguna ponderación, o sea, equally weighted, desarrollamos el Social Movement Index. El Social Movement Index es un número básicamente que va de 0 a 1 y marca la probabilidad de que en un determinado país haya mucha movilidad social. No sabemos a priori si hay un movimiento en ese país y sabemos que hay mucha movilidad social. El índex se calcula mensualmente desde enero de 2018 hasta el mes pasado, abril de 2024. Y básicamente este índex que funciona como un termómetro, nos permite medir la temperatura en los diferentes países. Desarrollamos un nuevo proceso de detección de movimientos, que como decía anteriormente, comienza con la data de ACLED, atraviesa el Social Movement Index y a partir de ahí empezamos a filtrar los países con diferentes criterios de filtro, porque obviamente no podemos ocuparnos de los 195 países, hasta que finalmente obtenemos una, vamos a decir, un grupo de unos 10 países que exploramos en profundidad y donde nosotros creemos que vamos a detectar un movimiento. La primera vez que presentamos este proceso a nuestras colegas de Global Fund for Women, nos hicieron una observación. Y la observación fue la siguiente. ¿Qué pasa si en un país hay un High Social Movement Index, o sea, hay un Social Movement Index alto? Vos lo filtrás, funciona perfectamente, pero ¿qué pasa si se da el caso opuesto? Un país en el que hay un Social Movement Index muy bajo, vos lo excluís de tu proceso de filtro y aún así en ese país sí hay un movimiento y vos lo estás excluyendo. A raíz de esa crítica constructiva que obtuvimos, desarrollamos una herramienta complementaria, que es un algoritmo de detección de picos en nuestros datos. Y básicamente este algoritmo funciona. Primero en nuestra serie de datos del Social Movement Index, detectando anomalías, creando una señal cuando detecta la anomalía y por último diciendo en qué mes ocurrió esa anomalía. Y déjenme mostrarles un ejemplo práctico. Este es el caso de Tailandia. Nosotros habíamos excluido a Tailandia del proceso de monitoreo porque tenía un Social Movement Index muy bajo. Pero cuando le corremos el algoritmo de detección de picos, nos encontramos básicamente el pico, la línea celeste es el average del Social Movement Index. Y cuando la línea negra supera en dos standard deviations al average, crea una señal. Y fíjense cómo en Tailandia había creado tres señales. Un en torno al mes de enero o febrero, otra en junio y la otra en julio. Exploramos esos picos y advertimos que el primero, este, era una ley que se había aprobado en Tailandia que prohibía hablar mal de la monarquía. Entonces la gente había salido a protestar a la calle. El segundo pico estaba vinculado a las elecciones, un debate que hubo en torno a la elección del primer ministro en Tailandia. Y el tercer pico era un movimiento para legalizar el matrimonio igualitario en Tailandia. Un movimiento muy fuerte que detectamos a tiempo y que inicialmente habíamos sabido porque Tailandia no tenía un índice alto de Social Movement Index. Este es un ejemplo de cómo detectamos Tailandia a través de el algoritmo de detección de picos. Pero permítanme también compartirles una victoria temprana que tuvimos, un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el caso de Guatemala. Cuando nosotros diseñamos el Social Movement Index y todo el proceso para identificar movimientos, lo corrimos inicialmente en todo el mundo. Pero encontramos que muchos países de América Latina tenían un score alto, un índice alto de Social Movement Index. Fíjense, acá tenemos la lista de los 11 países que detectamos. Pero dijimos, bueno, por temas de conveniencia de idioma, vamos a elegir los en los que se habla español para hacer un proyecto piloto, un análisis piloto. Y nos quedamos con Argentina, Brasil, México, Colombia, Guatemala y Bolivia. Y haciendo el análisis de qué estaba ocurriendo en estos países, encontramos en Guatemala el movimiento semilla, que fue el movimiento pro-democracia, que básicamente el país giró en torno a esto todo el año 2023. Sin el Gender Justice Data Hub, no hubiéramos identificado nunca a Guatemala porque no estaba en el radar de Global Funds for Women, hacer un movimiento que no estaba en el radar de Global Funds for Women. Gracias a identificarlo, pudimos responder a tiempo. ¿Qué significa esto? Enviar fondos a tiempo. Nosotros financiamos o apoyamos estos movimientos financieramente y si no los detectamos a tiempo, la ayuda nos sirve. En Guatemala pudimos responder a tiempo. No solo pudimos responder a tiempo, sino que enviamos soporte... No solo pudimos responder a tiempo, sino que pudimos enviar soporte también a tiempo y a la organización adecuada, que era una organización liderada por mujeres, pero también por grupos indígenas. Y por último, pudimos apoyar a un movimiento que era profundamente interseccional, que es algo que le interesa mucho a Global Funds for Women porque las cuestiones de género no son solo... Generalmente en el imaginario colectivo género es solo hablar de mujeres y no es necesariamente el caso. También hablamos de mujeres o grupos marginalizados. Esta es la historia de Guatemala. Pudimos identificarlo a tiempo, pudimos financiarlo a tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora en el Gender Justice Data Hub? Y básicamente, esta slide lo resume. En la primera ronda de análisis, identificamos a tres movimientos para priorizar. Ya nombré el movimiento Pro-Democracia en Guatemala. También identificamos a las madres que buscan a personas desaparecidas aquí en México, también para financiar. Y un movimiento, quizás silenciado en Colombia, que es el movimiento afrocolombiano de indígenas y trabajadores rurales en defensa de la tierra y el ambiente. Identificamos esos tres movimientos como prioritarios u otros en la región. Y ahora escalamos el proceso para analizar los países que están marcados en verde, que son Albania, Bosnia, Líbano, no se ve porque es muy chiquito, Lidia, República Democrática de Congo, Lesoto, Mongolia y Tailandia. Vamos a terminar con la segunda ronda de monitoreo en un mes aproximadamente. Y a partir de acá vamos a priorizar nuevos movimientos para seguir financiando. Mi presentación llega hasta aquí. Ahí tienen mi mail y obviamente la página web de Globophone for Women por si quieren visitarnos. Gracias. Bueno, primero felicitarte. Esto realmente muy enriquecedor a tu presentación. Pero tengo una duda. ¿De dónde tomas todos los datos o de dónde toman ustedes todos los datos como fuente base para poder hacer todo esto? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es súper importante la pregunta porque quizás la pasé por alto por temas de tiempo, pero ahora quizás puedo ampliar un poquito en eso. Los datos iniciales los tomamos de ACLED del Armed Conflict Location and Event Data Project. Es un proyecto que se encarga pura y exclusivamente de codificar datos, o sea, de codear datos de eventos pacíficos y violentos alrededor del mundo. Nosotros trabajamos solo con protestas pacíficas. Pero más adelante, en el avance del proceso, triangulamos esta información con información cualitativa que obtenemos de nuestras asesoras de campo en los distintos países que tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos a México, por ejemplo. En México tenemos una organización partner con la que nos reunimos y también recolectamos información de esa organización. Entonces, es una forma triangular cualitativa y cuantitativamente la información y cómo validamos el proceso también. Pero el puntapié inicial es este dataset. Esta es información disponible, o sea, se puede acceder si necesitas como un usuario una contraseña. Global Fund for Women tiene un acuerdo con ACLED, pero se puede obtener sin problemas. Lo único que hay para acceder a este dato es sin fines de lucro. O sea, es el único requisito, digamos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.